El caballo, el caballo es un mamífero perisodáctilo domesticado de la familia de los equidos es un herbívoro perisodáctilo de gran porte y cuello largo arqueado, poblado, de largas crines a la hembra del caballo se la llama yegua y a las crías si son machos, potros o potrillos y si son hembras, potras o potrancas Dada la gran cantidad de raza, las características físicas de Ecus ferus caballus son muy variables El caballo doméstico tiene una cabeza amplia, cuello largo y grueso, cola larga y peluda orejas cortas, erguidas y patas relativamente largas que terminan en puzuñas El caballo es un animal herbívoro, es decir, que se alimenta totalmente de vegetales Los alimentos para caballos son principalmente la hierba, la alfalfa, el heno y la paja así como en ocasiones el fruto de la algarroba cuando cae de los árboles y diferentes tipos de granos como el maíz y la avena El hábitat del caballo El caballo es un animal que se adapta muy bien a diferentes espacios pero que continúa siendo un animal salvaje Además, dependerá de la raza de caballo Su hábitat natural será uno y otro, desde una pradera a un desierto Una caballeriza es un recinto cerrado donde se guardan esencialmente caballos y en ocasiones otros animales de granja Especialmente de carga, se utiliza tanto para resguardar a los caballos como para alimentarlos y asearlos Significado del símbolo del caballo Combina el poder de la tierra con los susurros de sabiduría que viajan en los vientos espirituales Ha sido honrado durante mucho tiempo como ayudante mensajero y precursor del conocimiento espiritual de los nativos americanos como emblema de libertad y nobleza